¡Aplausos! Sí, claro, yo creo que es muy importante para ellos. Ya tenía mucho tiempo que la estaban solicitando y no les hacía caso. Entonces nosotros estuvimos, ahora sí, aunque sea ya casi al último, pero con todo el equipo de trabajo nos dispusimos a hacerla y yo creo que la gente está muy contenta. Presidente, ¿le dará tiempo a entregar el mercado municipal? Sí, claro que sí. Tenemos la encomienda de que lo tenemos que terminar. Claro, es un reto, un gran reto, pero tenemos que terminarlo para que antes de que entreguemos, pues eso ya esté funcionando. Un saludo a todo su auditorio y que tengan la confianza y la seguridad de que estamos trabajando lo más que se pueda. Y ahorita, pues tenemos, como le digo, tenemos todavía el mercado, tenemos la comandancia que también la vamos a dejar terminada, que ahí también va a estar protección civil. Gracias. 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 Gracias.